Música Paso noches en vela, viciando sin parar Puede que... Básicamente estamos reuniendo a gente que le gusta el cómic, que le gusta el manga, que le gustan los videojuegos Todo lo que sea alternativo, de cultura alternativa, cultura fris, que hay ahora mismo que está muy de moda Y los queremos reunir aquí para darle un fin de semana en la que puedan disfrutar haciendo lo que más les gusta Comprando cosas de figuritas de videojuegos, jugando en los stands, haciendo concursos Hay de karaoke, hay de cosplay, que son de disfraces Vuestro nivel de poder es insignificante, acabaré con vosotros, insectos ¡Inténtalo! ¡Yo cambiaré el futuro! ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Castellón ¿De Castellón y tú? ¿Corre Pacheco? Cartagena ¿Qué relación hay entre vosotros tres? Esto, nos hemos conocido por esto Yo la conocí a ella hace un par de años, a través de un amigo que también se hace cosplay Y a él lo conocí a través de ella Y yo soy novio de ella porque nos conocimos de cosplay Mi personaje es Bardock, el padre de Son Goku Reconocer, o sea, tiene varios trajes Se cambia de armadura, esta es una de ellas Por ejemplo, ¿podrías luchar entre tú y yo? Sí, pero me metería una paliza ¿Por qué? Porque el poder de los personajes de Bola de Dragones pueden destruir planetas Están muy por encima que las otras series de anime Yo puedo destruir un edificio ¿Y tus superpoderes cuáles son? Yo toco música Este personaje murió, se comió una fruta que le da poder y su poder era que cuando muere resucita Y como tardó en encontrar el cuerpo se encontró hecho una calavera Y el afro sobrevivió porque tenía raíces fuertes Pues esta mañana me he levantado a las 7 de la mañana Hasta ahora porque si no, no me daba tiempo de hacerme el maquillaje ni nada Para que se seque y todo eso ¿Y tu madre cuando te ha visto que hoy un día con 40 grados te has puesto todo eso? Te ha hecho de casa Me ha dicho, joder, parece que te han hinchado hostias un gitano, no sé Pues vamos de personaje de X-Men ¿De X-Men? El va de Lobezno, yo voy de Mística, Mística del cómic No de la película ¿Ah? Porque la película va desnuda Entonces, el va de Lobezno y como tienen un feeling Amor-odio Amor-odio Que siempre se están de te quiero pero no Ajá Pues hemos ido juntos ¿O sea, habitualmente llevas esa barba? No, esto me lo tengo que ir dejando, igual el... En mayo fui de Caldrogo, llevaba el pelo largo y la barba hasta aquí Ajá Y ya me corté la barba ahora para hacerme este cosplay Pues voy cambiando, conforme me voy y viendo que me va el personaje quedando más o menos guay ¿Sí? Oye, oye, lo de Lobezno está fuerte de Lobezno, tú estás más o menos como él Bueno, yo estoy normal, yo estoy normal Claro, tampoco quiero matarse en el gimnasio para hacerse un personaje Pero, bueno, el personaje más o menos me pega Se reconoce lo que es Sí, si me ven por ahí saben que soy Lobezno Pensadlo qué tal Y claro, yo le clavo la garra y esa garra después se le queda ya marcada Y es como un recordamiento de que... Un recordatorio de él Claro ¿Soy pareja? Sí Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Que es una niña que, no sé, es muy tímida Ajá Con su barriga llena contenta estará Pero si tú, pequeñito, busca una casita pues llegue el invierno Somos gente normal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir Soy un friki Yo soy un friki Porque soy friki Yo soy un friki Pues nos juntamos con gente que le gusta lo mismo Ajá ¿Soy pareja? Sí Sí ¿Hace cuánto? Desde hace poco, una semana ¿Una semanita? Y bien, ¿no? Sí ¿Cómo? ¿Cómo fue? En un salón manga a mi amiga le gustó Entonces le pedí el número y... Pues en vez de la amiga Le gustó a tu amiga y te lo has quedado tú Sí Mi amiga de estar con otro, eh Ah, vale, bueno, bueno Vamos a ver, dos de los aquí presentes hemos cogido una tía suicida Que es un cosplay que no toca pero lo estamos viendo Vamos a hacerlo ya porque si no, no lo hacemos Ella de Coco Drael de One Piece Y yo de Rico de Kingdom Hearts De una de las versiones Lo mío fue una apuesta Bueno, una apuesta no, un reto Que estaba con mi hermano dando una charla de cosplay Y uno de mí y ellos que viven en Cartagena Que es donde estamos dando las charlas De repente uno dice No hay huevos avenida a saber de Crocodile Y aquí estoy Eh, sí, sin calor Eh, un poquito A ver, no les has hablado del efecto túnel Ah, bueno Ahí está Por lo menos hay efecto túnel Lo peor es el gancho El gancho ¿Vosotros esperáis encontrar aquí el amor? ¿Yo pa' qué? A ver, ¿un novio pa' qué? Eso hay que darle de comer, hay que sacarlo a pasear, tío ¿Qué se hace con eso? ¿Tú has estado sola toda tu vida? Yo sí Con mi doga te digo, ala Ahí está, muy bien ¿Y tú, por ejemplo? Así lo voy calentando Yo, hombre Yo estoy soltero ahora mismo Y me gusta... A mí si alguien se acerca No me he hecho asco Posiciónate ¿Qué es lo mejor que tienes de ti? De mí Soy muy sincero Y me gusta oír y escuchar a cualquier opinión Y aprendo de ello ¿Y tu sex appeal? ¿Cuál es? Me gusta jugar a videojuegos Soy un friki Yo soy un friki Porque soy friki Yo soy un 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 friki Gracias.